ah qué es el plan chacón allá vamos en la laguna madre aquí en port mansfield aquí con chacón y saúl el indio vamos a tratar de sacar todos los pescados de aquí de port mansfield después de una larga ausencia aquí vamos de regreso a mi chacón aúl listo que estábada ah 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 ¡Gracias! Tenemos en el agua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fishing rods El amarillo Ese se está moviendo Aquí le estamos buscando Tambor O que es el Black Drum Aquí hay uno Un Talanet Ahí vas corriendo Sigue lo Saúl Sigue lo Saúl Primero del día Un Talanet Mira el guache que salió para arriba Y ese es el tamarón Con el tamarón Mira nada más Ya, partner Breaking the Ice Ahora sí pueden pescar los días Es el primero primero del día ayeran los vas 1,2 y hay otro hay así bien ve como le hace el primero que medida? debe ser de 14 para aquí 14, ¿crees que pasa? si 15 y 3 cuartos 15 y 3 cuartos es para la hielera es un keeper el azul, el azul el azul también se está moviendo si seguro uno de los blancos el primero de la día es el mullet y el shrimp tenemos 8 los rossos en el agua y uno de ellos se hacía el azul el primer el primer de la día que chacón bien enganchado si, si, ahí han dado, ahí han dado vamos a ver que se trata va corriendo para acá es un coloradito anda bien vivo oh no hombre está muy buen tamaño espera vamos a la net yes perfecto si eso es un chacón mira nomás el trofeo colorado ahorita lo vamos a medir que sea reglamentario ahí vienen los colorados ¿cuánto mide? 22 pulgadas 22 pulgadas a ver la foto del recuerdo ahí va 1, 2 y otro más para que salga entero ahí va perfecto el enojado oye bien hater es todo es todo con camales no con camarón camarón todos con camarón chingas es esto alama cortala por la mitad la ponemos es carnada pero tiene chingas picos ¿no será venenosa según? no no sé qué o no sé qué será está enredado en el sedal por eso no se la pudo zafar el güey es un cangrejo ahorita lo hacemos lo hacemos lo hacemos gugo aquí que voy a pescar una carnada gratis mira nomás es bailarín bueno pues yo ya agarre algo una araña allí se llama spider crab y es de aquí del Golfo de México ahorita le hicimos una investigación y se come pero como nomás es una la vamos a soltar si fueran unas 10-15 pues ya costeado pero la vamos a soltar para que se vaya vamos a soltar un chinguno de una de un chinguno un chinguno esta aventando ya un chinguno un chinguno mira buen tamaño, si hace caldo bueno caldo de bagarre lo van a quitar para tirarlo de regreso al agua eso no queremos ahorita vamos tenemos uno, más o menos ahhh el tirón tengo uno, hay algo en el bar hay un baby shark un baby shark también Es un coloradito pero... Un baby red La adrenalina es la misma de chico grande ¿Sabes que viene? Es un baby Charles Hasta el momento que lo sacas del agua Ya sabes lo que es Mientras, la adrenalina es Lo máximo, aquí esta un coloradito Lo vamos a regresar Porque no da La medida reglamentaria Esta mas que chulada Vamos para que quede un poquito mas Estamos Daniel, mira Aca Esta es una especie de aca del sur de Texas Ahí después me avisa si me mandas Unos fotos, videos de ya de Argentina Para el agua Encuentra de la Encuentra de la vamos a levantar los driftings coloradito, no da la medida vamos para atrás al agua mira nomás hay otro, acaso no hay otro vamos a soltarlo está grande esto puede filmar no sé, pero ah, skip jack skip jack buena carnada, eso es lo bueno ay, cabrón agua, salto ¿dónde, güey? ¿dónde? ahí está bien, la cabeza que le va a saciar ajá esto está peligroso bingo ch Chefe juh! y slash i más más Fichan aquí con Chacón hay un recio esta chavalón pero mira mira como se mueve esta también grabale la madre que es eso mira un frog face o que es el toadfish no que le dicen toadfish no sé que será esto pero pienso yo que es un toadfish ahorita vamos a investigar esta feis como un renacuajo pero hay patas abajo y arriba y aletas wifi la chingada trae este cabrón mira amigo Daniel ese tatita allá en Buenos Aires Argentina mira ese es el equipo que trae el camarada el amigo ya salimos del agua no es todo muy muy que bueno pero nos divertimos bastante llevamos dos colorados dos tambores saludos de acá desde Estados Unidos mi tatita ahí estaremos arreglando el video más adelantito saludos hasta Argentina aparte sus amigos de acá de Piranhas Fishing Team el equipo de pesca pirañas en el pueblo de El South Texas saludos a todos colegas pescadores a por Buenos Aires otros sociales África no en el en el en el vato en el vato en el vato en el ¡Suscríbete al canal!